¿Tú puedes? No, no puedo. ¿Tú puedes? Segunda y tercera olerada de inmigrantes residentes en las potencias mundiales en el último sin su única herencia las enseñanzas de un pueblo condenado al olvido desarrollados por una necesidad la promesa de tener una vida mejor y más oportunidades saliendo en el buscar un futuro incierto a merced del capital en el tercer mundo las noches son más oscuras más allá de las fronteras se encuentra el deseo de ser felices, sentirnos libres olvidaremos la realidad que hay detrás de nuestras raíces mis demonios se despiertan cada día sin borrar y tengo ganas de arrasar con el sistema con el dios de la moneda que bien nos acudaron consiguieron mi presencia me construo de los recursos la pirámide del mal la élite financiera nos conduce a la miseria pero hay un sentimiento más fuerte más fuerte más fuerte que esta mierda tú decides si al inventarlo y convertirlo en algo divino no te hablo ni religiones es algo que solo podrás encontrar en tu interior el apoyo y condiciones harán tu camino quizá un poco más humano mano a mano codo a codo compartiendo los valores que necesitamos para hacernos más humanos saquemos las garras para defender lo que es nuestro el valor como personas más allá de los problemas nunca podrán controlar como sentimos y la actitud que dejamos para enfrentar nuestro destino quieren tener nuestros recursos naturales bajo el poder del capital no les interesa entender lo que dijo cuando afirmo que compartir es mi mejor recurso estamos en deuda con nosotros mismos para ser felices no necesitamos el imperio no necesitamos la moneda para sentir el calor de un ser querido para dar un suspiro para estallar de alegría volver a un viejo amigo o ver satisfacción en pequeños detalles para morir de risa y ayudar a un extraño para pensar que tu vida tiene sentido para sentir que vales sin esos tan normales sin esos tan normales sé que el dinero no crece en los árboles pero tampoco los valores ni las naciones nos han hecho creer que lo que más importa en nuestra vida es el dinero pero yo creo que eso no es así aunque hoy día muera de hambre sin ser humano antes que un zombie antes que un zombie antes que un zombie millonario ¡no! 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 Hehehe Hehehe ¡Gracias!